La tarea de la semana es algo muy sencillo y que la mayoría de los hombres podrán hacer y también te digo, si es que no se te facilita mucho, entonces acude con un terapeuta sexual y esto es lo siguiente. Ustedes seguro han escuchado que los hombres tienen erecciones por la mañana. ¿Sabían por qué es esto? ¿Por qué? Es una cuestión circulatoria. Fíjate que tiene que ver con el proceso de que los hombres tienen dos esfínteres y entonces estos funcionan para evitar que salga la orina y que se dé la eyaculación para que esté como limpio el canal y a través de otra secreción de las glándulas de Cooper. Entonces el punto es que como están dormidos y también no pueden ir al baño, entonces lo que sucede es que la erección les impide que se orinen. Es algo así el mecanismo. Entonces por eso es que hay una erección durante la noche y que claro también tiene que ver con circulación y con otras cosas y con el mecanismo circadiano y todo este rollo. Entonces por eso es que un hombre cuando tiene un estado de salud óptimo debería de amanecer todos los días con erección matutina. Si bien es cierto, se va disminuyendo al paso del tiempo y entonces ya no son todos los días o la intensidad de la erección no es tan fuerte. Pero esto me parece muy importante decirlo por lo siguiente. Hay mujeres que dicen es que conmigo no quiera tener relaciones sexuales, pero bien que en la noche yo me doy cuenta y en la mañana amanece así y seguro está soñando con no sé quién o con la película porno. Entonces tengan presente lo siguiente. La erección de la mañana no es por deseo, es un reflejo físico, pero pues bueno. Ya si la aprovechan, pues ya. Aterrizan, pues ya la estás viendo. Ya está avanzado el caminito, pues ya. Entonces esa va a ser tu tarea de la semana. En alguno de los días en que tu pareja tenga esta ventaja biológica, tomar el mayor provecho de ella y bueno, disfrutar de un encuentro mañanero que bueno, hay muchas personas que les gusta, ya sabes, llegas con más energía al trabajo, te brilla más la vida y estás más feliz y contento. Tres días alegría, ¿no? Algo así. Oye, qué bueno que no cantaste la de Juan Gabriel, porque entonces la manita ahí. Bueno, no, pues es muy difícil venir a tu programa y estar uno soltero, ¿eh? Entonces, con tantas cosas que... Ya sales acá con el... Me voy a ir aquí muy triste. Bueno, también podríamos decirles que pueden seguir a Vanessa Green, la niña verde, ¿no? Y si ustedes son un galán, ¿cómo que estamos buscando, Vane? Ay, este, no me digas si es... No, no, no... Bueno, pues obviamente, obviamente siempre buscas que sea un hombre inteligente, caballeroso, hay muchos factores, ¿no? Pero la vida fluye, llegará cuando tenga que llegar. Si no, Vane, te invitamos y déjame volver a comentarles que estamos generando un grupo de solteros de sexo con Roberta. Finalmente, nuestra intención es poder unir a diferentes mujeres y hombres, cuya característica honesta y sincera sea que son solteros. Y bueno, ya somos muchos los que estamos dentro de este grupo, te invitamos a formar parte. Insisto, la única condición es que seas soltero o soltera. Y la intención de este grupo es conocernos y también participar de algunos eventos donde podamos tener una mayor interacción y, por supuesto, una diversión. Entonces, únete al grupo, Ivane, pues... Oye, mira, hasta las manos me sudaron con tu pregunta, ¿eh? Ahora sí me quedé así como que... Ahorita ya van a estar todos los vatos. Pues déjame decirte que qué bueno que no eres mi paciente, porque entonces te diré que a lo mejor por eso no ha llegado. Primero hay que saber qué se quiere. Y tú no te puedes meter a ese grupo, Quique, ¿eh? No, no, no. No te puedes meter. Señora, suegra, yo aquí se lo cuido. No, no, no lo voy a aceptar. Está bloqueado, es más, está bloqueado desde ahorita y no hay oportunidad ni nada, ¿eh? Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.